Si es que tú te vas De aquí creo que a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener el mundo La distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale más el sol Soy fragilidad sin ti ¿Cómo recuperar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé Y el recuperar se fue Un día somos culpables Pero somos culpables Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Dueve el amor Sin ti Dueve hasta matar Dueve el amor Sin ti Dueve hasta matar Dueve el amor Sin ti Dueve el amor Sin ti Dueve el amor Sin ti Dueve el amor automate Tan perdve el amor Sin ti Sin ti Tom andes ca estas sea Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad, sin ti, como superar el fin Donde es que dañé, conocer y el recuperar, se fue Niños somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me queda por vivir Duele el amor, sin ti, duele hasta mojar Duele el amor, sin ti, duele hasta matar Duele el amor, sin ti, todo está tan bien Siento la humedad en mí, de verte llorar y amar Si es que tú te vas, aquí, creo que a mí me va, sufrir Siento la humedad en mí, de verte llorar y amar Si es que tú te vas, aquí, creo que a mí me va, creo que a mí me va, sufrir Siento la humedad en mí, de verte llorar y amar